Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Este es nuestro reportaje de hoy. Estamos en Tu Mañana Infinita compartiendo música e información en la radio de los clásicos y la posibilidad de entrevistar a Claudia Esain, concejal del bloque Unión Cívica Radical aquí en el Consejo Deliberante de General Villegas. Claudia, buen día, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Gabriel, y buenos días a toda la audiencia. No, no hay problema. Bueno, realmente hay varios temas que se destacan en el Consejo Deliberante, que se tratan, pero uno que nos está quitando un poco el sueño tiene que ver con seguridad. Bueno, la consulta es, luego de la reunión que tuvieron en el foro de seguridad, en la que estuviste presente, y luego de la última sesión también, donde también hubo algunas cuestiones bastante críticas con respecto al manejo de la policía. Preguntar, ¿cómo analizan ustedes desde el Consejo Deliberante esto que se está viviendo hoy por hoy acá en General Villegas? Mira, es un tema complejo el tema de la seguridad, porque realmente nos está complicando la vida, la falta de seguridad en Villegas y en el país todo. En cuanto, hay como, yo lo veo al menos como dos partes a tener en cuenta en el tema de seguridad. El tema de la policía, que sí tiene incidencia el poder local, o sea, el poder ejecutivo local y básicamente la policía, y después el tema de la justicia. Y la verdad que donde estamos muy mal, a mi manera de ver, es en el tema de la justicia, porque la verdad que la justicia no está actuando de acuerdo a lo que necesita la sociedad el día de hoy. No puede ser que la policía, o sea, la realidad es que los últimos casos los ha resuelto relativamente rápido, los últimos casos de robos, asaltos con cierto grado de violencia, los ha resuelto rápido, o por lo menos han identificado los autores, con cierta velocidad y cierta eficacia. Y llegamos al plano de la justicia y es donde las cosas vuelven todas atrás. Y es ahí donde se complica. Y la realidad es que a donde nosotros debemos reclamar como villeguenses, ciudadanos, comunes, es a los legisladores, que son los que van a tener que cambiar, yo no sé muy bien, y la verdad que mis conocimientos legales son escasos, van a tener que cambiar leyes o procedimientos o alguna manera que aseguren que el delincuente esté donde tiene que estar, detenido, en la cárcel. No puede ser que los que estemos detenidos somos los que no somos delincuentes, o ciudadano común que tenga que estar siempre protegiéndose y alerta ante cualquier posibilidad de un asalto o lo que sea. Creo que pasa mucho por ahí. La policía creo que está haciendo bastante bien las cosas para los recursos que posee la cantidad de personal, autos y todo lo demás. Por supuesto que siempre hay casos que no respetan esos temas, pero en general creo que la policía ha estado dando muestras de resolver bastante rápidamente los casos de asalto. Después está lo que se llama delito menor, o no sé cómo se llama puntualmente, pero que es todo lo que sea vandalismo, todo ese tipo de cosas que, bueno, hablando de lo del foro de seguridad, estuvimos pidiendo, hablando más que pidiendo, y sí pidiéndole al intendente que gestione ante la provincia el tema del decreto ley 8031 para que sea considerado en nuestro sector, digamos, nosotros dependemos de Trente Lauken como constitucional y no anticonstitucional, como estaba declarado ahora, y por lo tanto es una herramienta que no poseemos nosotros ni posee la justicia de Trente Lauken para poder aprender a todos estos, aprender a tener, no sé cómo son los términos legales, a todos estos ladronzuelos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El decreto ley 8031, bueno, habla justamente del código de faltas, de ruidos molestos, tiene que ver con distintos desmanes, y es más contravencional. Por eso, pero como en Trente Lauken la Cámara lo ha declarado anticonstitucional, los jueces o la justicia se topa con eso, digamos, el juez de primera instancia, se topa con esta declaratoria inconstitucional y todo lo que debiera cubrirse con este código de contravención o ley, no sé cómo se llama, porque vuelvo a recalcar la terminología legal, no es lo mío, todo eso queda sin castigo, sin nada, y entonces vuelven otra vez y salen, o sea, vos sabés y todos sabemos que los agarran, los detienen o los identifican y no pasa nada, porque si los llevan a Trente Lauken vuelven al rato, ni siquiera los pueden detener, es por todo sabido, y los conocen, y los menores que andan en bicicleta haciendo Willy, o no sé, hace unos viernes, hace dos o tres viernes atrás estaban en la esquina del Moreno y Belgrano girando a la una de la mañana e impidiendo el tránsito de todo el mundo, haciendo como, no sé, un desfile, y es imposible ese tipo de cosas, pero nadie los puede tocar, porque son todos menores, ¿me entendés? Y bueno, la idea sería que el código ley entre en vigencia y se pueda tomar algún tipo de medida que solucione en alguna forma todo esto que está pasando, porque si no hay castigo para ciertas actitudes, ciertas conductas, no pasa nada, digamos, todo va increyendo, ¿no? Claudia, también la posibilidad que tienen los jóvenes, ¿no?, de generar algún tipo de actividades recreativas o espacios que hoy por hoy tampoco los tienen y, bueno, nos encontramos con esa realidad también, ¿no?, adolescencia o preadolescencia que no tiene un lugar donde congregarse. No, no, totalmente de acuerdo. Esa fue la segunda parte de la charla en el foro con el intendente, que, bueno, ahí sí lo que pueda hacer el Ejecutivo Municipal, y que como vos bien decís no lo está cumpliendo, no se está haciendo, es la parte de políticas sociales, que sí tiene que ser, y es responsabilidad absoluta del municipio, de generar espacios, generar lugares de contención para no llegar a todo esto. Pero eso es, digamos, una medida a largo plazo, ¿sí? Hay que hacerlo ya, hay que empezar ya, pero con resultados a largo plazo, no es los resultados inmediatos. O sea, podés ver alguna cosa mínima inmediatamente. Pero sí es cierto que hacen falta lugares y generar actividades que convoquen, que convoquen a todas las, chicos, no sé si chicos jóvenes o todas estas personas que están con este tipo de conductas, ¿no? Pero sí, evidentemente la pata que está fallando en el Poder Ejecutivo es precisamente generar políticas y espacios para darle una herramienta a todo este tipo de chicos que están sin ningún lugar donde juntarse, a desarrollar alguna actividad recreativa, productiva, como quieras llamarla. Hablamos con Claudia Esain, consejera del bloque UCR. Bueno, preocupados, ocupados en el tema seguridad, también poniéndose al tanto de toda esta situación y viendo alternativas desde el consejo. Sí, sí, la verdad que estamos ocupados en el tema, preocupados y ocupados tratando de buscar soluciones, de charlas, de entrevistas, que ya las hemos hecho con anterioridad con los comisarios, los diferentes tipos de comisarios, el secretario de Seguridad, todo eso seguimos en ese camino viendo qué soluciones son posibles, y bueno, buscando la medida, las formas, los lugares y los espacios para generar las medidas que le den solución o intenten dar solución a todo este tema, o sea, desde convocar a los legisladores provinciales como para que muevan la parte esta de generar lo del decreto ley 8031 como para habilitar a la justicia de Trenkelauquena que pueda tomar ciertas medidas. Eso desde el lado judicial. Y lo demás, ya ahí es tratar de hablar con el Poder Ejecutivo a ver si toma cartas en el asunto en cuanto a la generación de políticas que lleven a la generación de estos espacios, lugares, actividades que den una herramienta más a los jóvenes que están a la buena de Dios. En cuanto a seguridad, bueno, también es una realidad de falta de personal que se vive desde la policía y también desde los inspectores de seguridad, ¿no? No, eso es seguro. Por eso digo, ahí entra todo lo que es el Poder Ejecutivo porque no puede ser que de los controladores haya seis, creo que son seis, es ínfimo el número, no pueden hacer absolutamente nada. Pedirle que un controlador de tránsito haga un control real cuando son seis, realmente, para una ciudad como General Villegas es casi un chiste, ¿no? No, pretender que estos pobres que trabajan, la mayoría, la verdad, que se ponen todo al hombro y trabajan con días espantosos, más allá de que alguna vez se los ve con el celular y todo lo demás, creo que en realidad están trabajando en condiciones pésimas porque son muy pocos y no pueden hacer absolutamente nada. Cuando no tienen, digamos, la típica que vemos todos, pasan chicos o jóvenes en moto en acceso a velocidad sin casco, o en dos o tres o sin nada las motos, y lo único que pueden hacer es tocar el silbato. No paran, no paran. ¿Y con qué lo van a parar ellos? No tienen herramientas ni forma para pararlo, salvo cuando hacen los operativos cada tanto, y ahí estamos. Sé, por ejemplo, que por el Secretario de Seguridad, una de las cosas que dijo en el foro, que ya habían pedido todos los pedidos para hacer las secuestras de motos, y la justicia no responde, o sea, tampoco se puede hacer mucho si la otra pata de nuestra querida sistema republicano no está a la altura. O sea, la parte judicial no existe, pareciera, o existe a mitad de camino. Demasiado tiempo, demasiado lerda, y justicia lerda no es justicia, ¿no? Claudia, te agradecemos por este análisis con respecto al tema seguridad. ¿Se piensa algo en elecciones ya? ¿Hay algún comentario ahí de algunos personajes políticos que se están enfocando ya en el 2019? Preguntas para quienes se pueden llegar a candidatear. Desde UCR, desde tu bloque, ¿se piensa en ese próximo año que está por venir con elecciones? No, yo la verdad no, 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 estoy muy lejos de esa situación. La verdad que no. Y si otros bloques y otros espacios sí lo están haciendo, y la verdad que me parece de cierta irresponsabilidad. Primero debiéramos ocuparnos de solucionar los problemas que tenemos ahora, hoy, que son muchos y graves, ponernos todos juntos a trabajar y hacerlo en serio, no decirlo, sino hacerlo. Pero bueno, no. Hay otros espacios que sí que están actuando claramente con una visión electoralista y que a veces es contraproducente cuando falta, para mí, ¿no? Esto es todo muy personal. Cuando falta tanto para las elecciones. Creo que debiéramos dedicarnos y poner toda la energía a solucionar o intentar solucionar los problemas que tenemos. Y si no somos parte del espacio que gobierna, somos parte de una oposición o como quiera llamarle, y todos, todos, debemos aportar lo mejor que podamos, lo mejor que tengamos, para poder intentar solucionar algún problema de los muchos que tenemos. Pero bueno, hay mucha mezquindad. Entonces se piensa solamente en lo propio y no en lo general, ¿no? Pero bueno, nada, por ahora, esta es mi postura, si a por ahora nada, todavía falta mucho, nada. Por ahora solamente trabajar en lo que estoy, y para lo que me han elegido, que es representar a alguna gente, no sé si a todos, pero trabajar sí para todos. Gracias a todos, por ahora. Claudia, muy amable como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Claudia Esain, concejal del bloque Unión Cívica Radical, aquí, en tu mañana infinita. Estás en tu día. Estás en tu día.